Volando como paloma Una mañana partía Junto con otra persona La mujer que yo quería Se fue con un marinero Sin darme una aplicación Se la llevó en un velero Y solo allí me dejó Cantinera, dame ron Dame hasta la borrachera Cantinera, dame ron Que quiero olvidar mis penas Cantinera, sírveme una copa más Para olvidar mis recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, sírveme una copa más Para olvidar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, sírveme una copa más Con el recuerdo de entonces Cuando se fue de mi lado Y en el quitar de mi copa Yo la veo navegar Y aunque sé que otro la toca No estoy capaz de olvidar Cantinera, dame ron Dame hasta la borrachera Dame hasta la borrachera Cantinera, dame ron Que quiero olvidar mis penas Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Cantinera, sírveme una copa más Cantinera, sírveme una copa más Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Cantinera, sírveme una copa más 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 Para borrar los recuerdos Cantinera, sírveme una copa más Que quiero olvidar mi pena Cantinera, sírveme una copa más Para olvidar los recuerdos Que me hicieron tanto más Cantinera, sírveme una copa más Para borrar los recuerdos Que me hicieron tanto más